qué rollo raza nueva guía de meseta demostración de armas nos pide que eliminemos con seis clases de armas diferentes a enemigos en un despliegue como ven aquí yo me llevé un fusil de asalto una escopeta y un fusil de precisión tienen que ser diferentes viejos las armas tipos diferentes y en el otro me llevé un fusil táctico subfusil y fusil de combate viejos ustedes se pueden llevar tres clases diferentes su compra otras tres y su otro compra otras tres nosotros lo hicimos entre dos yo me llevé tres y mi compa se llevó otros tres y ya no más que maten un bot con cada tipo de arma diferente viejos y sería todo si yo aquí llevo como les digo tres clases diferentes puede ser cualquiera viejos pistolita yo quiero pistolita fusil de asalto y el fusil táctico y a mi compa lleva el sniper la escopeta y un fusil de combate son tipos de armas diferentes y no no armas diferentes tienen que ser de diferente categoría viejos seis diferentes ya saben ustedes si se pueden llevar como nosotros tres y tres o entre tres personas pues se llevan dos cada quien y sería todo viejos ya se la saben en cualquier cosa cualquier duda y estamos en los comentarios